Bueno, en primer lugar queremos hacer una denuncia pública. Primero, por el trato hacia la mujer. El cuarto árbitro, Edinson Calderón. No sé quién se encarga de traer los jueces, pero cómo es posible que se le hable amablemente, que por favor colabore a la juez central. ¿Y cómo es posible que él como hombre haga esto? Y le diga a nuestra técnica por qué es mujer. ¡No joda! ¡Deja de joder! Le manotea a nuestra profesora, a nuestra asistente Jimena, se le para de frente, se le para de frente. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién maneja eso? Ya estamos cansadas. ¿Y por qué lo hace? Porque es mujer. ¿Por qué es mujer? No sé, entonces vamos a tomar cartas en el asunto, porque esto no puede seguir pasando. ¿Por qué se le iguala a una mujer y no lo hace con un hombre? Porque el técnico de Huila también lo estaba haciendo y se le quedó callado. Estamos cansadas porque ahí se ve el machismo hacia la mujer. Así que por favor, entonces nosotras como jugadoras, ¿y por qué somos mujeres? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agachar la cabeza? No vamos a agachar la cabeza. Entonces, vamos a hacer una denuncia y lo hacemos públicamente por el trato del señor Edinson hacia nuestro cuerpo técnico. No es posible que una persona diga, si se le pide, si se le reclama, porque cuatro minutos deberían ser más diga. No jodas, ni en el fútbol de la A con Barça pitan ocho minutos. El señor no ha visto partidos profesionales internacionales y del fútbol colombiano donde reponen ocho y hasta diez y hasta a veces doce minutos. Entonces, ¿cómo es posible que lance ese tipo de expresiones? Deja mucho de desear y si nosotros queremos sacar este fútbol adelante, tanto el profesional colombiano como el profesional femenino, debemos invertir tanto en la formación de jugadores como en la formación del cuerpo arbitral también.